La mañana de este jueves en la avenida Universidad de Ciudad Valles, un vehículo compacto de CEMEC se impactó en contra de una camioneta de transporte público, ocasionando solo daños materiales. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana cuando el vehículo al tratar de incorporarse a la citada avenida y al no hacer alto total fue impactado por la camioneta. Al lugar llegaron elementos de tránsito municipal de la ciudad para hacer los peritajes correspondientes y conciliaron entre las dos partes para llegar a un acuerdo. El tránsito en el sector fluyó con normalidad. Para el Mañana Multimedios, Raúl González. La entrada principal a la calle donde yo vivo, que es en la colonia San Rafael. Estamos en la colonia Municipal Valles, donde las calles son un verdadero problema. Esto es en la zona centro, cerca de la Eco Grande. La gente tiene que evitar pasar por la calle, por los hoyos. Aquí voy rumbo por donde están los soldados.